Hola niños, ¿qué tal? Seguimos en Ciencias Sociales con la canción Patria por nuestro cantante panameño Rubén Blades. Adelante, los estudiantes de quinto grado nos van a cantar o nos van a recitar esa linda canción. Adelante, Milinet. Muy buenos días maestros y compañeros, mi nombre es Milinet González y hoy les voy a presentar mi conocida llamada Patria, cantada por Rubén Blades. Hace algún tiempo me preguntaba un chiquillo por el significado de la palabra Patria. Me sorprendió con su pregunta con el alma en la garganta y le dije así. Flor de barrio, hermanito, patria, son tantas cosas bellas, como aquel viejo árbol que nos contaba aquel poema, como el cariño que le tienes después de muerta abuela, patria, son tantas cosas bellas. Son las paredes de un barrio y en su esperanza morena, es lo que lleva en el alma todo aquel cuando se aleja. Son los martines que gritan, bandera, bandera, bandera. No memorices lecciones de dictaduras o encierros. La patria no la define, lo que suprimen en su pueblo. La patria es un sentimiento en la mirada de un viejo sol, de eterna primavera, risa de hermanita nueva. Te contesto, hermanito, patria, son tantas cosas bellas. Muchas gracias. Muy bien. Hace algún tiempo me preguntaba un chiquillo por el significado de la palabra patria. Me sorprendió con su pregunta, y con el alma en la garganta le dije así. Flor de barrio, hermanito, patria, son tantas cosas bellas. Como aquel viejo árbol que nos habla aquel poema, como el cariño que guardas después de muerta abuela. Patria, son tantas cosas bellas. Son las paredes de un barrio y en su esperanza morena, es lo que lleva en el alma. Todo aquel cuando se aleja, son los mártires que gritan, bandera, 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 bandera. No memorices lecciones de dictaduras o encierros. La patria no la define, los que suprimen a un pueblo. La patria es un sentimiento, en la mirada de un viejo. Sol de eterna primavera, risa de hermanita nueva. Te contesto, hermanito, patria, son tantas cosas bellas. Muy bien. Bueno, llamaste compañero. Mi nombre es Orizada y les quiero presentar la canción de Rubén Bré. Hace algún tiempo, me preguntaba un chiquillo sobre el significado de la palabra patria. Me sorprendió con su pregunta, con el arma de la garganta. Le dije así. Flor de barrio, hermanito, patria, son tantas cosas bellas. Como aquel viejo árbol, que nos abra aquel poema. Como el cariño que guardas, después de muerta abuela. Patria, son tantas cosas bellas. Son las paredes de un barrio y su esperanza morena. Es el arma que llevas, después de todo que se aleja. Son los martires que gritan, bandera, bandera, bandera. No memorices lecciones de dictadura o encierro. La patria no lo define. Aquel presume un pueblo. La patria es un sentimiento En la mirada un viejo Sol de eterna primavera Risa de hermanita nueva Te contestó hermanito patria Son tantas cosas bellas Muchas gracias Hace algún tiempo Me preguntaba un chiquillo Por el significado de la palabra Patria Me sorprendió con su pregunta Con el arma en la garganta Y dije así Flor de barrio Hermanito Patria Son tantas cosas bellas Como aquel viejo árbol Que nos hablaba aquel poema Como el cariño Que guardas después de muerta Abuela Patria Son tantas cosas bellas Son las paredes De barrio Y en su esperanza Morena Es lo que lleva En el alma Más